Amor por la patria Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro con los patriotas furiosos Ustedes saben que la noticia política en Chile en los últimos días ha estado marcada principalmente por la gran embarradita, pero que fue una embarrada para ellos, no para nosotros los ciudadanos, los patriotas de este país que se mandaron, como decían nuestros abuelos, los senadores al aprobar definitivamente la ley que limita la reelección y como es una ley de derecho público va a empezar a regir inmediatamente y lo que ellos pensaban que no estaban aprobando ellos pensaban que no estaban aprobando el hecho de que se aplicara la retroactividad pero principalmente desconocían el hecho de que por ser una ley de derecho público empezaba a regir inmediatamente y sin esas consideraciones de ellos que no, que aprobamos esta ley de no reelección pero sin el efecto retroactivo, no se aprobó finalmente la ley de no más reelecciones o de reelecciones por dos periodos de los senadores y tres periodos de los diputados pero se aprobó también en sí misma es decir, traía en sí involucrado absolutamente e inmediatamente el hecho de que esa ley empezara a regir sin ninguna consideración es decir, se aprobó la ley sin esa pequeña maña que le habían puesto ellos de los senadores que no se querían ir de que no se aplicara la reelección pero con un efecto retroactivo es decir, ellos cayeron en su propia trampa por desconocimiento de la ley y esta ley empezará a regir con el voto favorable de ellos que pensaban que era un voto desfavorable es decir, se formó un tremendo enredo, no es así el hecho concreto es que va a empezar a regir la ley de no reelección por más de dos periodos en los senadores por ejemplo y se va a aplicar el efecto retroactivo ellos pensaban que habían votado a favor pero que no se iba a aplicar el efecto retroactivo porque desconocían que era una ley de derecho público pero en esa ley de derecho público simplemente tiene características especiales puedo decirlo de esta forma por lo tanto no se considera eso que ellos pensaban que no se iba a aplicar el efecto retroactivo y sí se va a aplicar el efecto retroactivo a raíz de esto este va a ser el último periodo donde van a ser senadores algunas personas que ya son de carácter tóxico para este país por ejemplo que ya han estado prácticamente el otro día me escribía una persona que es seguidor de este canal y me decía don Juan Carlos yo tengo 35 años me decía el suscriptor y desde que tengo uso de razón que he visto que es senador Juan Pablo Letelier por ejemplo y él estaba diciendo la verdad recordemos que Juan Pablo Letelier ya es político congresista hace 30 años y así como él hay otros también que han sido congresistas por mucho tiempo entonces las personas que son más jóvenes los han visto desde toda la vida y no son un gran aporte para este país por ejemplo tenemos que 13 serán los senadores que no podrán postularse a la reelección por lo tanto acabado este periodo se van para su casa dentro de los más tóxicos podríamos decir está obviamente Juan Pablo Letelier Guido Girardi por ejemplo Jorge Pizarro pero los voy a leer a todos a todos los que van a estar en esta oportunidad en su último periodo senadorial los senadores que van a dejar la cámara va a ser Andrés Salamán de Renovación Nacional va a ser también Carlos Bianchi independiente que es senador desde el año 2006 y termina superior en el año 2022 va a ser Guido Girardi del PPD Guido Girardi del PPD que fue diputado desde el 94 2006 y senador desde el 2006 también termina superior Juan Pablo Letelier Juan Pablo Letelier para la casa Guido Girardi para la casa también se va por ejemplo Alejandro Navarro por fin se va Alejandro Navarro se va para su casa este senador que es absolutamente nefasto para la independencia de esta patria también terminan su periodo por ejemplo Víctor Pérez también se va para la casa Jorge Pizarro de la democracia cristiana se va también por ejemplo Isabel Allende se va también para su casa otro que se va es Francisco Chaguán también Juan Antonio Coloma también es otro que se va para la casa también se va por ejemplo Ricardo Lagos Weber ahora Ricardo Lagos Weber va a tener todo el tiempo el mundo para aprender a bailar cuécanos así se va Ricardo Lagos Weber también queridos patriotas eso es una gran alegría desde concluye su periodo también pero el año 2026 concluye su periodo Jaime Quintana es decir Jaime Quintana el 2026 para la casa ahora ustedes saben que los senadores van siendo elegidos así como la mitad para un periodo y la otra mitad para otro periodo es decir no terminan su periodo todos al mismo tiempo así que por ejemplo en el caso de el senador Quintana que es el senador a lo cual el mundo patriótico le tiene mucha adversión él termina su periodo el 2026 es decir hasta el año 2026 ahí no más estaría el senador Quintana y los otros por ejemplo que le había dicho como los que les dije anteriormente esos terminan todos el periodo el año 2022 es decir el próximo año sería el último año y ya después viene la elección y el 2022 se va todo para la casa así que todo esto en el senado y también hay aproximadamente 37 diputados que ya no podrán seguir eligiéndose sean para la casa 37 diputados por ejemplo Manuel García Patricio Melero José Miguel Ortiz de la democracia cristiana esos tres anteriores son los que más tiempo llevan como diputados es decir el diputado José Miguel Ortiz que es de la democracia cristiana está desde el año 1990 está también el diputado Patricio Melero desde 1990 está René Manuel García desde 1990 y también se suman otros que están desde el año 1998 por ejemplo como Pablo Lorenzini Carlos Jarpa José Pérez Fidel Ignacio Urrutia Fidel Espinosa Ramón Barros Alejandra Sepúlveda Rodrigo González Javier Hernández Fernando Mesa Iván Noragüena estos se van porque estos están del año 98 y hay otros también que están desde el año 2006 por ejemplo que no podrán volver a ser reglectos a repostularse que son por ejemplo Ducapel Jiménez Manuel Monsalve Jorge Zavag Marcelo Chilin Gabriel Silva de la democracia cristiana que recuerdan pensaba postularse o sea se postuló al parecer pero entre gallos y medianoche lo dejaron fuera porque él quería ser presidente del Senado de la Cámara de Diputados perdón y no fue presidente de la Cámara de Diputados y ahora va a tener que irse para su casa Gabriel Silver de la democracia cristiana de la democracia cristiana también se va para su casa Mario De Nega de la democracia cristiana también hay otras personas que se van también para su casita que es por ejemplo Pedro Álvarez Salamanca Pepe Aux Juan Luis Castro el tóxico Juan Luis Castro que en su momento fue presidente del colegio médico y que yo en alguna oportunidad dije que Juan Luis Castro era el antiguo Ispiasiches que andaba revolviéndolo no es así y que ha sido totalmente contrario al ministro Mañanich por ejemplo Juan Luis Castro doctor de cartón que nunca es decir que eligió la política en vez de estar atendiendo a sus pacientes Juan Luis Castro se va para la casa Cristiana Girardi se va para la casa la hermana del senador Girardi Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez se va para la casa también María José Hoffman Isa Cort Javier Macaya Celso Morales Leoboldo Pérez Marcela Zabac René Zafirio Alejandro Santana Guillermo Tellier para la casa Guillermo Tellier Víctor Torres Enrique Van Rieselberg y el DC Matías Walker todo esto se va para la casa y también se va otro grupito para la casa que son Gastón Mulhenbrock se va que otro que otro que otro y eso serían todos los que se van es decir este va a ser una limpieza en el fondo para el Congreso el Congreso se va a limpiar de 13 senadores se va a limpiar de 37 diputados y también en otros ámbitos por ejemplo de la vía política comunal principalmente se van una cantidad enorme que ordea los 100 alcaldes aproximadamente se van a tener que ir para la casa así que esto va a ser una limpieza general y esperemos que los nuevos postulantes a los cargos de diputados de senadores y de alcaldes sea gente que venga realmente a aportar y ojo que esto depende de los votantes todos hemos reclamado no es así de la de la mala calidad de políticos que tenemos de que es la peor generación de la historia política de nuestro país pero está en nosotros elegir a gente que sea más capacitada así que primera misión es que se van toda esta cantidad de senadores de diputados y de alcaldes pero la responsabilidad está en los electores esperemos que tengamos más ojo para elegir a gente que venga realmente a servir a la patria y no a servirse de la patria hasta acá este nuevo programa felicitando este gran avance que está teniendo nuestra patria y esperando de corazón que esta gente no empiece a manipular no empiece a manipular mafiosamente una solución para salir de este paso y dejar todo esto en nada porque eso ya yo creo que nuestro país no lo permitiría por el momento celebremos y consideramos que esta medida va a traer una renovación enorme a la política de nuestro país nos estamos viendo en un próximo programa si Dios es todopoderoso así lo permite que viva la hoy y siempre la patria chilena nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.